¡Hola muchachos! Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¿de qué? De... Another Craft's Treasure. Se me olvida el nombre. Siento que está medio rarito, la verdad. Como que por alguna razón está medio difícil de memorizar. Pero bueno. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué cargó? Ah, es que está grande el arrecife. ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Puertas de oro y todo el pedo. Bueno, un puente de oro y todo el pedo. Las patitas. Hasta ahora, yo creo que mi única queja del juego es que la verdad sí está medio anticlimático. Hay muchas partes en donde no hay nada. No hay nada de... De sonido. Este no parece un enemigo. Más bien parece un guardia, ¿no? Tal cual. ¿Está dormido el güey? Ah, no. Ah, no, sí. Nueva Garcinia. Garcinia, perdón. Están dormidos. ¿Y por qué te sorrojas, culo? ¡Ahora de la verga! Como ahorita, mira, no se oye nada. Así, nada, nada, nada. Está como medio anticlimático, la neta. Ahorita voy a atarar una pierna ahí, ¿eh? 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 ¿Será este un lugar seguro? ¿Aquí la ciudad? ¡Buenas! Sí, con esta banda no me voy a tener que pelear. Me alegro de ver una cara nueva en la ciudad. ¿Así supone que sea la cara de abajo a la derecha o se renderizó mal? Justo antes del día de la basura. ¿Qué es el día de la basura? No lo sabe, no sabe lo que es el día de la basura. No podría arruinarte de la sorpresa ahora, pronto lo sabrás. Y esa es la larga y compleja historia de la ruta comercial de María Floja con Nueva Garcinia. Me alegro de haberme quedado para nutrirme de toda esa información. Esa es sabiduría. Gracias, tío Adi. Está fancy este pedo, ¿eh? ¿Y hubo? ¡Buenas! Ah, sí puedo hablar con ese güey, mira. ¡Saludos! ¡Lauren Ipsum! ¡Ojo! ¡Lauren Ipsum se llama! A ver si esta referencia es de... ¡Taya, perro! ¿Cómo que Lauren Ipsum, güey? ¡Qué buena referencia! ¡Señora! Simón, venimos de María Floja. Este puente está reservado para comerciantes, soldados o nobles y tú no pareces nada de eso. ¡Ah, que le valga, Virga! Me rompí la madre para llegar aquí, que le valga, Virga, ¿no? A no ser, quizá que seas uno de esos neonobles que optan por no hacer alarde de su riqueza. ¡Qué emoción! ¿Cómo es la corte de la duquesa? ¿Es tan bella como dicen? Pues me vergué a la duquesa. Pero bueno. Es linda. Tú tampoco estás tan mal, pequeño noble. ¿Quieres venir a mi apartamento? ¡Ey! 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 Respétame Respétame, culera No mames Debo irme a Dios, señor No mames, respéteme O sea, ven a un cuerpo acá Crujiente y delicioso, güey, joven Y se lo quieren chingar Espérame A la primera, aunque sea Hola, ¿cómo estás? Nos conocemos un ratito, no mames A la primera me ves y me quieres coger Así son todas, güey, así son todas las viejas Nomás nos ven y nos quieren usar para coger Y tirarnos a la basura Un poquito de respeto, ¿no? Tres pesos de respeto, güey Este lugar es inmenso Enamorado de la vista de nuestra bella ciudad Juro que nunca había visto algo así Entonces vete a explorar Pero yo veo que tú me quedaría en lo alto ¿Quién sabe que los personajes sospechosos Se esconden en el fondo del mar? No sé, güey, la verdad Le damos la bienvenida a Nueva Carcinia Un faro de civilización en medio de la violencia De las arenas de en medio Un testimonio del poder de la industria La ciudad de los sueños, la gran mojarra Y el pilar fundador de la economía de la basura Que sostiene a toda la sociedad crustácea ¿En qué momento llegué a esta conversación? Te preguntarás mi nombre Tortellini, no mames Recepcionista de la ciudad a tu servicio ¿Qué emoción recibir a dos visitantes en un solo día? ¿Cómo que dos? Eso es mucho Para nada, suelen ser veinte o treinta ¿Y entonces? Dijiste dos El otro de un tiburón con un caparazón más Con el caparazón más increíble del mundo El mismo, amigo tuyo Ni cerca Tengo que darle una lección a ese tipo De recuperar mi caparazón Un enemigo jurado Este día se pone cada vez más emocionante Tengo que atraparlo Antes de que venda mi caparazón A quién sabe quién ¿Puedes decirme dónde fue? Olvídalo Solo le dé bienvenida Y adiósino ¿Qué deseo de recepcionista sería si mirara hacia atrás Para controlar a quienes ya les di la bienvenida En lugar de mirar hacia adelante Para recibir a quienes están por llegar Buen punto ¿Dónde crees que iría? Alguien que intenta vender un caparazón Se me ocurre en cuatro lugares Podría haber intentado venderlo en deseos A caparazones La tienda de artículos de lujo Si le tratamos de vender un caparazón antiguo Quizá haya intentado venderse a algún conservador del museo En su efecto puede haber ido a peces del fondo En el bar de mala muerte de corteza baja Para intentar hacerlo pasar por un pedazo de basura alcantarilla Y por último es posible que haya visitado Al herrero del callejón Para venderlo como chatarra Gracias Tengo un recorrido por delante Panturástico Cornalito Me encantaría acompañarte un poco más Pero el deber me llama Mientras ahí están nadamundos por recibir Ok Aquí ya nos vamos a empezar a agarrar a vergasos Claramente ¿Ese güey trae un casco? ¿Es un erizo que trae un casco? ¿Es un recibo? ¿Son recibos? Hola, buenas No puedo dejar de pensar en este horrible asunto de la arboleda Tienes que irte y disfrutar de tu Benedict de algas Todas estas tonterías se arruinan en el brunch Mira, güeyo Prendejo, ese ataque no debería haber usado hoy Mira, allá abajo un lugar para guardar Ven a hacer mi taño de ahí ¿Verdad que es súper misterioso? El que está incómodo a nuestro lado ahora mismo El misterioso azul junto al bar Te refieres a Firth Tilapia tuvo una cita con él y trató de convencerla para que invirtiera en dólares de arena Te merece alguien mejor, Delti Un cangrejo trabajador que te trate bien Pero es tan misterioso ¿A cómo les maman los hombres misteriosos a las morras? ¿Qué onda, pa? ¿Cuánto tiempo sin verte? Eres el tipo del puente El mismo, Firth es mi nombre No lo desgastes ¿No acabas de perder todo tu dinero? Por supuesto que no, amigo Ni por asomo Un inversor astuto nunca pone todos sus caparazones en un... Bueno, todos sus traseros en un caparazón Y ese es mi objetivo en la vida Meter traseros en caparazones Ok Mi trasero para ser exactos Y en concreto el caparazón más elegante, llamativo e impresionante que pueda ¿Me sigues? No tanto Soy un comerciante de caparazones Así es la vida de un ermitaño Siempre en busca de mejoras Cambiar al viejo caparazón por uno mejor Si te das maña tú también entrarás en el negocio Podrías estar dejando pasar todo un mar de oportunidades No, mames Que nos vamos a pelear por mi propio caparazón, culero Porque ahí sí vamos a tener un problema, eh En algún momento lo va a querer Eh, pero hasta yo me acuerdo que tu caparazón estaba roto Traía un curita Mira, allá abajo hay algo, cabrón Está grande esta ciudad Me encanta mi recorrido matutino por la plaza de Navacarsin Y a lo mismo digo Bartleby Shoals El futuro de la basura nunca estuvo mejor Literal me ahogo en ella Es una industria que crece muy rápido No entiendo cómo un cangrejo puede perder semejantes oportunidades Está muy bonito, eh, el diseño Recuerdos, chucherías, artículos de todo tipo, tamaño y calidad Los precios más bajos antes de la temporada del día de la basura Se avecina otro rentable día de la basura El hotel está lleno de turistas y no tengo ni que levantar una pinza Va Ah, bueno, yo no puedo hablar, ok Qué precisas Lo siento, pero soy un cangrejo de negocio muy ocupado Muy ocupado con sus negocios Pensé que solo estabas matando el tiempo Es evidente que no sabe nada de negocios Ok Perfecto, un lugar para guardar en pleno centro Ah, mira, no me he fijado que Ay, güey, es que lo estoy tapando con mi cámara Miren Es que tengo ahí un lugar para Para ubicar dónde están las cosas Eso te ubica dónde Dónde puedes encontrar todo lo demás Me he fijado que estaba tapando eso ¿Tenemos para mejorar según yo o no? No, nomás para guardar Ahí nos dice a dónde vamos a tener que ir para conseguir cada cosa Mira, aquí hay uno No hay mejor ciudad del mundo que Nueva Carcinia Ni siquiera estuve en otro sitio Imagina lo genial que es Si no has estado en otro lugar Tampoco puedes comparar mucho, ¿no? ¿Por qué hay aquí para cargar? Bienvenido a Deseos Acaparazones La tienda estrella de la corporación Acaparazones ¿Cómo te va, amigo, con mis videntes aprietos económicos? Eh, güey, me dijo jodido, güey No seas culero, güey, me dijo jodido ¿Tantos de nota? Sí Supongo que viniste a Cortesa Alta A mirar vidrieras, ¿no? Ah, window shopping O sea, nomás estoy viendo No hay de que avergonzarse Muchos peces se detienen en su camino por la ciudad Para echar un vistazo a nuestros caparazones de lujo Tienes cinco minutos antes de que tu descanso se convierta en holgazanería Así que disfrútalos mientras duren, amigo mío ¿Has visto mi caparazón? ¿Vinó algún tiburón grande a la ciudad a intentar venderte un caparazón hace poco? En efecto Le dije que se alargara No hacemos ese tipo de intercambios aquí E incluso si lo hiciéramos Nunca aceptaría el tipo de chatarra maltrecha que me vendió Eh, culero Respetame Ni idea de dónde fue después Nadie presta atención A ver ¡Seguro de caparazón! Hmm En deseos de caparazones puedes cambiar microplásticos para asegurar cualquier caparazón que hayas usado antes En el caparazón de caracol luna puedes elegir cualquier caparazón asegurado para empezar cada vez que reaparezcas Muy práctico Estos son todos los que hemos descubierto A ver, miren, ahí está el coco que les dije Hey, puedes asegurar tus caparazones, no mames La madre tiene mejores seguros que la TAM ¿Comprar? Ah, no mames Un patito, güey Criada Krill, quince mil Acabo de limpiar este desastre Podríamos mantenerlo limpio durante diez minutos ¿Y esto para qué servirá? Ah, no, es que te pones un traje de maid Se pone un trajecito de maid Pero no dice que tenga ningún efecto Mira, este trofeo Una pequeña ráfaga de confeti que inflige daño se interrumpe a los enemigos Que es igual que lo que hace el gorrito de fiesta Una matrioshka Señuelo, ha ganado tu caparazón y es que los enemigos lo ataquen en vez de a ti por un tiempo Cangrepitalismo arcoiris Ay, mira, es gay Pues sí lo compraría, pero está muy caro, la neta, dos mil quienes ni siquiera me alcanza Y para que no haga nada Con una disculpa, eh No es nada en contra de la comunidad, se los juro Se los juro, de corazón Pero es que no hace nada Es igual que este que vale quince mil, no hace nada Ni siquiera dice, parece un skin No dice cuánto te cubre Mira, poncho negro Ah, es que es la bandana, es la bandana, es la bandana Ya, 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 ya Pues está bonito, pues, pero Ah, mira, es para LGBT y también para el trans Está bonito, güey, está bonito Pero pues no, no, o sea, no A ver, es un Souls, güey Es un Souls, lo que tienes que mejorar son tus stats Tú cómo te ves A huevo, don Cangrejo Tu millonésimo microplástico, a huevo Mi millonésimo dólar No, tiene uno de Cult of the Lamb Tengo que mostrar esto a Scorpion Tengo que mostrarle esto a Scorpion Porque él le mama a Cult of the Lamb Pero, ¿qué es lo que tienes que ver? No, tiene uno de Cult of the Lamb Pero, ¿qué es lo que tienes que ver? No, tiene uno de Cult of the Lamb Medianoche ¿Esto de qué es? Ese no lo ubico Conchiglie Este lamentable intento de caparazón se volvió flácido y gomoso en cuanto entré en el agua ¿Qué sentido tiene? Mascar Utiliza un poco de la salud del caparazón para restar la salud del krill Agita las corrientes a tu alrededor Bombas fuera, sal volando por encima de tu caparazón y detonalo Un kamikaze Infligirá un daño considerable a los enemigos dentro del radio de la explosión Cubo Félix Remolinada Juggernaut Por un tiempo resiste todas las interrupciones y derribos de ataques enemigos Incluso sin bloquear ¡Ay, güey! ¡Ah, un impostor! Tu mami se convierte en una densa nube de tinta que hace que los enemigos te pierdan de vista Zapato de bebé Otra oportunidad Actívalo para recibir una oportunidad de vivir mientras el caparazón se haya quedado ¿Cómo? Actívalo para recibir otra oportunidad de vivir Mientras el caparazón se haya quedado equipado al morir Bueno, pues aquí no hubo nada Mamamos pito Vamos a tener que ir abajo a rompernos la madre, claramente ¡Oh, Jackson! Cada día miro hacia abajo con la esperanza de que estés arriba conmigo Tenaza con tenaza La marea que cruzamos me enamoró de inmediato Pero mi familia nunca probaría que estuviera con más de una Con una más de la corriente Pero no hay nada corriente en ti Quizá algún día tenga el valor de decírtelo Pero hasta entonces te anhelaré desde lejos ¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo ¡Buenas! ¡Tú allá abajo! Eres diminuto Minúsculo Un pequeño auténtico Suplankton ¡Amo! Necesito que traigas a tu gente Literal Muero por un brunch todos juntos Mi gente ¿Me acaba de decir enano? Me dijo enano, ¿verdad? Ah Te lo aseguro, amigo En las civilizaciones antiguas Todo era mucho más avanzado de lo que pensábamos Construían todo tipo de cosas a partir del entorno natural No tenían necesidad de esperar a que apareciera la isla de basura ¿Cómo esos locos medievales de los bajos? ¡Avanzado! Mi caparazón No, mucho mejor que eso Hicieron cosas que aún hoy no se recrean Y lo hicieron con magia Creo que necesito dejar las algas Mira nada más ese gran museo estúpido ¿Qué sentido tiene un edificio entero para guardar porquerías del pasado? Ya me conexieron a objetos del futuro ¿Cómo van a exhibir cosas del futuro, puñetas? ¿Estás bien, carna? ¿Puedo salir por aquí? No Contratista de la Corporación de Caparazones De acuerdo, está bien, está bien No quise gritarte así Es que tengo demasiadas cosas en la cabeza La gente no está contenta De no poder llegar a mar abierto en estos momentos No paren de insultarme con nombres como bloqueador de avance telefónico Y decirme que el diseño de mi valla es básico Y con razón, la isla de basura está en camino Si mantuviéramos abiertas todas las vías de tránsito durante el día de la basura Esto sería un maldito espectáculo naval ¿Por qué todos estos civiles no pueden entender que las reglas están ahí por una razón? Típica pared invisible Buenas Disculpe, ¿qué es este lugar? ¿Qué pregunta, muchachita? ¿Estás ante el Museo de Historia Carcinada? De nueva Carcinie Puedo entrar Lo siento, pero el museo está cerrado al público Mientras se ultiman los detalles de la nueva exposición Estoy buscando un tiburón alto que me robó el caparazón Lo vio por aquí No sabría decirte Pero si hubiera viajado hasta aquí para acercar Pienes robados Empezaría por corteza baja aquí debajo Ten cuidado ahí abajo Y ya vi que abajo sueltan vergasos Vamos por aquí Ahí, güey, es una pierna de bailarina Ahora de empezar a investigar y rompernos la madre Tiene una esponja para brincar hacia allá, creo Y acá abajo hay un cristal Me huevo ¿Qué onda? ¿Tú qué me puedes decir? El fin se acerca Bueno, está cerca, te digo cerca Tú, jovencito, supongo que estarás bien preparado para el apocalipsis La ignorancia de nuestra juventud Del apocalipsis El fin de todas las cosas grandes y pequeñas Ciudades derrumbándose Cangrejos devorando cangrejos Pesos aprendiendo a conducir Y por supuesto la mugre Nadie sabe de dónde viene Pero puede aparecer allí Donde los cangrejos tienen su hogar Y ahoga la vida allí donde se extiende Y sin duda dentro de poco Se apoderará de esta ciudad ¿Qué debo hacer para prepararme? Ojalá supiera Supuse que sabrías Por eso acudí a ti Yo vine, puñetas ¿Y me dijiste ignorante? Seguro que sabes de lo que hablas No veo ninguna mugre en la ciudad Me estás llamando chiflado Ya verán Ah, pues güey Así decía el boss de Far Cry 6 Y al final nos la pelamos todos Al final sí hubo un fin del mundo ¿Y ustedes qué hubo? Oye, Manta Sí, Collie ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos pasando el rato junto al cristal Sí ¿Qué quiero hacer después? Conozco otro cristal que está de pelos En la otra punta de la ciudad Podríamos pasar el rato ahí Oigan, ¿y si yo me quedo con el cristal? ¿Te van a emputar? Sí se van a emputar Ese sujeto nos rompió el super cristal No me digas Y se acercó y lo rompió así sin más ¿Qué ha pasado? Convive y deja vivir Ni idea La vida ya no es lo que era ¿Quieres ir por otro super cristal? Desde luego No podemos dejar aquí idiotas Como ese arruinan nuestra tranquilidad Ah, sí me mamé Perdón, la neta Bueno, pero al menos Son buen pedo, ¿no? Son tranquilos Pequeño, un consejo No metas las tenazas donde no te llaman Anda, culero Debes muchos plásticos, Porgy Muchos plásticos Pero te las arreglarás, ¿no? Espero que se las arregle Estoy en grandes problemas Necesitas ayuda con eso Te lo agradezco Pero nunca creceré Sin aprender a luchar mis propias batallas Eso es una idea muy Muy Madura Ah, cabrón Mi tarrito Buenas ¿Qué pasó con tu corazón? No tienes frío Supongo que solo esperas al indicado Ok Solo esperas al indicado Me dicen Krusty Estoy harto Siento que tengas que montar todos esos apodos Es lo peor Es mi nombre real Entonces Hay que vivir el día a día Quizá algún día pueda darme el lujo De vivir una semana entera Pero no me quiero ilusionar No más discusión Me voy al valle Pecio Fin de la discusión Debes dejar ese trabajo Acaso no aliste lo que dice la ciencia Trabajar con toda esa mugre Daña a tu cerebro Lo demostró la ciencia Qué montón de idiopeces Idiopeces Si mi cerebro se estuviera dañando Ya habría pasado En la corporación a caparazones Ya llevo ¿Cuántas marías eran? Sabrá Dios, papi Oye compadre Mira con quién ando Este cangrejo Te tira la posta Va a decir las cosas Que todos pensamos en secreto Las cosas que los de arriba No quieren oír ¿Entiendes? El lugar apesta Pues le tengo un trabajo en lo alto Nada muy serio Yo debo a una familia acomodada A mover la basura Había un sujeto encantador Que creo que le caía bien A veces me pregunto Qué será de su vida Lo siento amigo No se puede entrar por aquí ahora Seguimos con la limpieza El último día de la basura Estaré listo pronto Lo juro Voy a limpiar todo eso tú solo Me despedirían si no lo hago Así que sí Típico Buenas Mis viajes al valle de peces Son cada vez peores ¿Por qué no tomas un pez móvil? Escuché que es bastante asequible Antes sí Solo mantuvieron los peces bajos Hasta que sacaron A cangretaxi del negocio Y el cangretaxi No era más que Un estratagema De inversión De inversión de ricos Para quitar financiación A la escala ferroviaria A la verga Y la escala ferroviaria Solo iba a atender A barrios privilegiados En primer lugar Así que al diablo Iré nadando si es necesario Lo verga voy Hasta economía En todo este juego Mamalía Solía trabajar en el valle Clasificaba basura Para la corporación Acaparazones Pero las cosas fuera De la recibe Se pusieron cada vez Más escalofriantes Cangrejos volviéndose locos Nuevos depredadores No gracias Ningún trabajo vale eso Me arriesgaré en la ciudad Al menos los únicos depredadores De los que tengo que ocuparme aquí Son los usureros La verdad es que me gusta Estar aquí abajo A oscuras Es acogedor Como estar debajo De una roca Ojalá Ojalá no tuvieran Tanta humedad Humedad Pues vivas Abajo del agua Eh, cangrejero No, cangrellero Terrible Pero no puedo dejar Que eso me desanime Tengo un proyecto Que me llevará Los grandes latas De una vez No hay forma De que fracase De nuevo Era aquí donde Decían lo de mal Era este uno De los lugares Qué ropa Ya le valió pito El cabrón Oiga la tecnología A los cortes Altencias Es muy superior A la nuestra Sí, claro Oiga que tienen Una basura mágica Que les permite Enviar mensajes Hasta el espacio Y de regreso Yo escuché Que ya descifraron El teletransporte Y pueden cargar El cerebro De un cangrejo En un cuerpo Totalmente diferente Estamos fritos ¿Cómo se pone Que voy a competir Por un puesto de trabajo Con un cangrejo Teletransportador De ninguna manera? Pues sí Ya nos podemos Teletransportar papi Buenas ¿How are you Shakespeare? Desconfía a los de arriba Cangrejín Te harán sentido especial Mientras les es útil Pero no caigas en sus redes Me mudé aquí Desde el otro lado De las arenas De en medio Porque un ricachón Me dijo que tenía Madera para ser Modelo de caparazones Yo, te lo imaginas De más está decir Que me echó a la calle Antes de que me diera cuenta Así que sí No confieses a los de arriba Jugarán contigo Como delfines Con un pez globo Ahí voy Súbete ¿Hay nada por acá? Bien Ah, mira Hola muchacho Tendría mucho cuidado Si fuera tú Ya vi muchos cangrejos Buenos que se dejaron Arruinar aquí Te dirán que nadie Se contamina en el arrecife Pero aquí en la corteza baja Todo puede pasar Que tengas lindo día Debes cambiarte el nombre Lenny No Cambia el nombre Jamás podremos ser Un trío de percusionistas Si nos llamamos Vinco, Banco y León Sonaremos como un trío cómico No es mala idea ¿Qué propones? Bueno Cuidado por dónde caminas Estas calles te masticarán También como cualquier depredador Ok, creo que aquí es donde venía Me encanta tu caparazón Cariño Es nuevo Pero no es tanto mi estilo Ya encontrarás el caparazón Perfecto para ti Mientras tanto No te queda nada mal Te contaré un secretito Si alguna vez encuentras Un caparazón que te guste mucho Puedes asegurarlo Cuando se usa caparazones De esa forma Si alguna vez lo pierdes O se te estropea Te lo repondrán sin vueltas Sí Yo creo que ahorita Que encontremos Dónde puedo vender Toda la basura Que he encontrado Ah, mira Aquí está el otro cristal Ya vamos a asegurar Algún caparazón No hay ermitaño Y se agarracife estos días No sé muy bien por qué Alguna migración masiva De la que no me haya enterado Ni idea No estoy muy involucrado Con la comunidad Un placer conocerte A pesar de todo Cuídate cangrejín Mira, aquí está otro Mira, de 3 a 15 Buena Tú pequeñín No soy tan pequeño Tú crees Mira que soy pequeño Pero tú eres diminuto Sal de la ciudad Y conocerás auténticos Peces gordos Ahí sí que te sentirás pequeño Gracias Supongo Por acá tengo que caer De algún lado No puedo subir Tengo que caer Hay otro lugar Para salvar ahí Y es aquí Mira donde podemos Solía tenerlo todo Solía ser alguien Luego Un mal negocio Y pumba Aquí abajo en la miseria Tengo pinta de limpiafondos Por supuesto que no Algún día volveré a subir No importa cuántos cangrejos Tenga que pisar Venga Venga Ok Pues no tenemos para nada ¿Te quieres salir mi amor? Ah no Ya se acostó Vivir en lo más bajo Ya es feo de por sí Pero escucha el pum 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 De ese viejo herrero Escuchar Me ahorca Tukun 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 Vienes a comprar algo Deberías hablar con mi mamá Ya está al mando Esos chiquitines Hacen que mis salidas Al mar abierto Siendo un poco menos solitarias Y un poco más seguras ¿Qué más se puede pedir Un cangrejo? A ver ¿Qué onda? Bienvenido a Pesos del Fondo El mejor abrevadero Este lugar del fango Estoy nuevo aquí Le parece que era una cara nueva Encantada de conocerte Soy Nema Si tienes los medios ¿Por qué no pasas a comer algo A mis hijos Y a mí nos encantaría Que vinieras También tenemos un servicio De alquiler de polizones Por si te interesa Si no es mucho molesto Estoy buscando un tiburón Que se llevó mi caparazón Alguna posibilidad De que lo hayas visto por aquí Estoy seguro De que recordaré a un tipo así Nadando en mi propiedad Lo siento Bueno Ándale las cariñosa ¿Qué es un polizón? Pues es los que te pegan Ya te explicaron Lo que te pegas En el pich caparazón Es nuestro Es nuestro apodo De cualquier tipo de pequeñín Que se te pegue al caparazón Como un percebe Exacto Y tienes de todo tipo Por el precio justo La gente paga por eso Claro Muchos de nuestros visitantes Son simples viajeros A los que se les vendría bien Un poco de compañía del camino Tenlo en cuenta Si tienes un viaje por delante El mar abierto Puede ser muy solitario Llámame Nema Todavía no soy Una anciana malhumorada Ok Ah Aumentar la capacidad Gastar 2500 microplásticos Para aumentar la capacidad Del polizón Ah Buena Expulsar Expulsar La deben contratar Una tuerca Más 33% De ataque Pero reduce el ataque Como buen souls Mami Soja de afeitar Quita el 33% Del ataque Pero aumenta Su velocidad Ah Este está perrísimo No recibes daño Al caer al abismo Ya tenemos un percebe Venda usada 15% ¿Por qué está en inglés? 15% Healing effectiveness Lamprea 3% De pérdida de salud Etiqueta de frutas Aumenta la recompensa De microplásticos Aumenta el daño A los conjuros De caparazón Plomada Los ataques derriban Más fácilmente A los enemigos Desaparece al morir Pero evita Que pierdas microplásticos Pues una pinche tienda Donde pueda vender Mis microplásticos Culos Mira nomás Es ¿Qué onda pa? Ey Un herrero ¿Qué tenemos aquí? Chatarra Está buenísimo Bonito pedazo de metal Que tiene entre tu pinza Prometedor Quiere que aún brille Chatar Que haga que brille A ver pa Primero hay que preguntar No quiero molestar Pero vino aquí Un tiburón imbécil Con la intención De vender Un caparazón Como chatarra Quizá te haya parecido Una locura Porque la caparazón Era súper bonito Prendido Se pagó por aquí Le devolví el caparazón Tan pronto como puede Como agua Encepto No espera Dijiste un tiburón Olvídalo No dije nada Ningún tiburón Vino por ahí ¿Qué crees que dije? Casi me hace un infarto ¿Para qué grita Chatarra? Mis oídos funcionan bien Buenísimo Hacer que brille Hacer que brille Te refieres a mi tenedor Es solo un trozo de basura Que encontré en mi barrio ¿Y qué pedazo de basura? Chatar Tráete viejo herrero Alguna reliquia Para esta arma Y te mostraré Lo que tú puedes hacer Para hacer A ver Mejorar el tenedor Cambiar una reliquia inoxidable Para mejorar tu tenedor Pues no sé ¿Tengo? ¿Tengo reliquia inoxidable? Para mejorarlo El tenedor del krill Ha subido el nivel A nivel 2 5 de ataque ¡Ah! Y era la perla Creo que era la perla Que me encontré Tiene que estar en alguna parte Solo tengo que averiguar Dónde fue ese tiburón Esta ciudad es tan grande ¿Cómo se supone Que me voy a encontrar Mi caparazón? Qué lugar tan ridículo Y ruidoso ¿Por qué no me dejan en paz? Mira donde mire Alguien intenta quitarme algo O venderme algún tipo de Arriba hermanas Hermanos y hermanas Es la gran inauguración De el prestamarón Repleto de productos legítimos Fabricados en los bajos Tenemos plásticos Tenemos metálicos Tenemos espuma de poliestireno Aquí va a ser Me puedo vender Tenemos basura Que aún ni siquiera conoces ¡Eh! No mames Ah no No era la perla Pues entonces ¿Qué usé güey? A ver aguanta ¿Qué usé entonces Para Para mejorar Esta chingadera Padre Espérate güey Ahorita vengo ¿Qué usé para mejorar El tenedor mamón? Los esperados Son las segundas Te alcanzaron Dos reliquias Inoxidables Es que no sé Cuántas tengo No hay suficientes ¿Pero cuáles son? Lo mejor son los peces Que andan Maneando ¿Cómo que maneando? ¿Cómo así papi? ¿Cómo que maneando? Mira el tenedor Ya no tiene óxido Y hace cinco Cinco más de daño Manejando Ah sí Y es el carrito Se parece muchísimo Al de Toy Story ¿No? Ha de ser un tributo Acá está la tienda A ver güey ¿Cuánto me vende Mi caparazón? Diez mil No una mamada así Mi caparazón No me digas Que este sujeto No está detrás de mí Bien calma No sé de qué me hablas Devuélveme Me lo hablo en serio Me lo robó el cretino De un tiburón Primero que nada Tengo que admitir Que ese tiburón Me cayó de diez Y ni hablar de su estilazo Y segundo me lo vendió De manera legítima Si lo quieres de vuelta Tienes que comprarlo Como todos los demás En la tienda Así funciona el prestamarón ¿Cuánto quieres Y con qué puedo pagar? Depende de lo que tengas Tengo algunos microplásticos Y algo de soga Este caparazón Es muy importante para mí ¿Qué puedo hacer Para que me lo des? Haré lo que sea Lo que sea Nada pendejo Supongo que se me ocurrieran Algunas tareas arduas Y absurdas Para que hagas Y te ganes tu caparazón Para empezar ¿Por qué no raspas Los percebes de mi sudorosa ¿Qué cosa? Basta de chacha La isla de basura Está aquí Siempre me agarra Con la guardia baja No estoy mentalizado Para perderme Plásticos de primero De primera Ok A ver Vamos viendo Qué pedo A la bestia ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Como Captain Crunch. If someone were to find its missing pieces and decipher them, why, they'd be rich beyond their wildest dreams, I say. Rich? I like the sound of that. That treasure's as good as mine. I'll be able to afford the flashy shell in the ocean, you know? Not if I get there first. Think of all the tourists that treasure can bring to our city. Well, don't you count out us, bottom-siders. You'll be eating your hat when I get that treasure and fix up my restaurant. It would appear the hunt is on, I say. The first stop on the map seems to be the forest to the north of here. May the best, Crab! Episodio? Apologies for the interruption, folks. I seem to have misheard something. I could have almost sworn there were some citizens here planning on unearthing some valuables. Need I remind you all how threatening the ocean is outside this reef? I'd hope it would go without saying that the duty of such a dangerous excavation would fall to the Shellfish Corporation. That would be safest for all involved. Don't you agree? Yeah. We hear you, Roland. No problem. Then, as Shellfish Corp's CEO and this fair city's de facto mayor, I suppose no one would have any objections to my taking sole control of this treasure hunt. Are we all in agreement? Oh, oh, dear. I, I suppose that sounds all right with me, I say. You hear what they're talking about over there? Sounds like some kind of crazy treasure hunt. Hey, kid. I just got an idea. If you can go get that treasure they're jawing about, I'll gladly trade your shell for it. For real? You'd really do that? You bet. A prawn never goes back on his promise. Aw, yeah! I'm gonna find that treasure! Yeah, I know. Ha, ha, yeah! You go, kid! Roland can't tell us what to do! That treasure belongs to whoever can find it first! Your corporations go control us! I suppose a little friendly competition is only fair. I hope you know what you just dove into, kid. See you in the open ocean, treasure hunters. Ahorita que vea el calamar que traía llaves colgadas, me acordé que eso era lo del objeto que utilicé para mejorar el tenedor. Eso es lo que utilicé. Lo hables bloqueado, comienza la casa. Ok. Nada más que se quita el uso y ya puedo leer. Eso fue una locura con todas las letras. Ahora sí que te la jugaste, muchacho. Ay, permítame, mi gato se quiere salir. Esa calamar que se pasea con Roland no se lo piensa dos veces a la hora de hacer desaparecer a la gente. Ay, es narco. Tú me convenciste. Según lo que recuerdo, solo hice una sugerencia. Pero la oferta sigue en pie. Si me consigues ese tesoro, el caparazón es todo tuyo. ¿Cómo así que vamos a encontrar un tesoro que viene en una caja de cereal? ¿Por dónde empiezo? ¿Acaso no escuchaste al anciano? Por la boleda, muy al norte de aquí. Espera una gran caminata. Supongo que no me queda otra. Ya me comprometí con esa casa del tesoro, me guste o no. Y otra cosa, si encuentras alguna otra basura por ahí, te aceptaré a cambio de microplásticos. Lo justo es justo. Vender chatarra. Mira, 21 de estos. Vender toda la perga. Esto era para impresionar a la realeza. Y me dan 100, mira. Ah, menos a la verdad, 13 mil. Comprar chatarra. Esto se permitirá llevar más anzuelos. ¿Cómo que? Ah, pásate de perga. 999 millones, güey, la casa. Sin habilidades. Lo siento, no vas a recuperar esto hasta que me consigas ese tesoro. Sácate a la ver... ¿Te imaginas que pudieras buggear el juego, hackearlo para sacar ese dinero ahorita? Está cara, está un poquito cara, ¿no? Y luego es un pedacito así. Es como las casas del Infonavit, hijos de su puta madre. Chicasa de 2x2 y cuesta 47 millones de pesos, no mames. Seguro es Texas. ¿Habrá le cambian el precio? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Va a ser un pinche Jason. Está en Bolívar. No le creas. Ah, mira, güey. Tres extremidades de estrella de sangre. O sea, si conseguimos dos, compramos este y nos mejora la vida. Mira las reliquias. No te voy a mentir, no tengo idea de qué es esto, pero brilla mucho. Así que voy a cobrar mucho por ella. Chingas a tu madre. Brote de algacorazón. Estas cosas son para chuparse los dedos. Todas las aman. Con un solo bocado me siento totalmente recuperado. Es que con esto... Creo que solamente necesitamos uno de esos para poder... Para poder comprar... Para poder cargar más vida, mira. Tenemos uno. Y con eso podemos cargar... Ahorita podemos cargar cuatro vidas. Cuatro mejoras de vida. Con eso podríamos cargar uno más. Esas reliquias son las que te mejoran las habilidades. Son las que te mejoran la... La... El arma. Estas. Ahorita necesito... Ya tenía una y me hizo una mejora. Para la siguiente necesito dos. Pero este... Aquí tiene una a la venta. Si compro esa... Uno. No sé si tenga otra. Y dos. No sé si cueste más. El que podría valer la pena es este, mira. Con un brote de algacorazón... Podríamos cargar ahora cinco... Curaciones en lugar de cuatro. Huevo de tiburón parece poco ético. No sé para qué sirve esto. Este sería bueno, eh. Ah, dos mil quinientos, eh. No, vamos a comprarlo. Ah, no es cierto. No, 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 no. Ya entendí. Tiene tres. Cada una me la vende en dos mil quinientos. Voy a comprar este. Mejor el brote. Sí. Fácil, mejor el brote. Este lo compraría, pero no sé para qué sirve. No voy a comprar... Chingaderas a lo idiota. Y es que acuérdense que también los microplásticos sirven para mejorar habilidades. Pero ese sí es muy bueno. Eso sí es muy bueno, la verdad. Porque no me agarro a... María Vergazos y... Se irán de la ciudad con este clima. Qué valor. Pero si trabajamos en equipo seguro que podremos encontrar ese tesoro y volver... Sanos y salvos. Con ese dinero podremos construir una nueva iglesia. Ya no tendremos que rezar en el estacionamiento. No mames. Ese huevo de tiburón no ha de ser una mejora más adelante. Puede ser. Pero... No tiene caso comprar cosas a lo estúpido. Nada más porque sí. Además, aquí se va a quedar el güey. Qué emoción. Me apunto a esa busca del tesoro, como le digan. Pero tengo que documentarlo para mis seguidores. ¿Seguidores? ¿Cómo crees? Gente que me sigue desesperada por saber qué hago. Me está diciendo que no tiene ninguno. ¡Ah! Me dijo jodido. Una búsqueda del tesoro en la vida real. Este es el tipo de cosas que lees en los libros cuando eres un pequeño crustáceo. ¿Crees que luchemos contra un tiburón? ¿O con un gusano Bobby? No, no. Es con los que me peleo me han rompido mi madre. ¿Tú qué crees? Una de esas horrendas monstruosidades que solo viven las profundidades del desagüe. Ojalá que no, güey. Me van a romper mi madre durísima. Acabo de llegar a la ciudad y ya causaste sensación. Si no fuera por ti todos nos habríamos dado la vuelta y nos habríamos dejado pisotear por Roland como siempre. Así que estamos todos detrás de ese tesoro, eso parece. Si ese viejo que erige el museo no nos está tomando por Percebes, quien se quede con ese tesoro va a tener mucha influencia en la ciudad. Pero la verdad, siempre y cuando lo consiga alguien que no sea Roland, está todo bien. ¿Quién es ese tipo y por qué todo el mundo lo odia tanto? El jefe es el jefe de la corporación Acaparazones, el mayor agente degurgado de la basura del mundo. Aparte de que algunos comerciantes independientes traen con sus propias pinzas toda la basura que llega a Nueva Carcinia pasa por Roland. Así que está forrado. La corporación Acaparazones es propietaria de la mayoría de los edificios de la ciudad y cobra un buen plástico por el privilegio de vivir ahí. Aquí en la corteza baja no somos muy partidarios de cómo van las cosas y bajarle los humos echándole un tesoro a la cara. Se me ocurre en peores maneras de aprovechar la marea o dos. Pero basta de Roland, concentrémonos en el tesoro. El guardián del museo nos dijo que nos dirigíamos hacia la arboleda, ¿verdad? Conozco la arboleda, si necesitan ayuda para llegar, encuéntrenme en las afueras de la ciudad. Esto será lo máximo. Una verdadera oportunidad de enfrentarme a mi ídolo Roland. Te cae bien, claro, es un genio de los negocios. Roland llegó a esta ciudad sin nada, salvo la ropa que llevaba puesta y un imperio de hurgado de basura que se remonta a varias generaciones. Y construyó este imperio hasta convertirlo en un gran imperio por su cuenta. ¿Por qué irás tras el tesoro si crees que es tan genial? Sí que no sabe nada de negocios. Claro que respeto a Roland, pero también estamos en el mismo mercado y eso nos hace rivales. El libre mercado exige que haga todo lo posible por superarlo. Es el espíritu de la competencia sana. Vaya clamor, no todos los días se ve a alguien luchar tenaza contra tenaza con Roland. No sabía que iba a causar tanto revuelo. Si le preguntas a este viejo ya era hora de que alguien se enfrentara a ese bravucón. Ni Tritón sabe cuánto tiempo lleva intentando pavimentar mi museo. Pero estoy divagando, hay que darnos prisa si queremos ganarle a Roland. Como decía, la primera parada de nuestro viaje es la arboleda. Al salir a la ciudad con rumbo al norte, ahí se encuentra. Ten cuidado de que no te devoren. Bien, copiado. ¿Hay nada acá adentro? ¿Hay otra cosa que me quieras decir? No. Algo de lo que tengo duda, antes de... En unos minutos terminamos este capítulo. Había más cosas por aquí que la verdad ya no investigué. Más hacia acá creo. Creo que hacia acá que ya no investigué la verdad. O no sé si... Sí, es para acá, pero no sé si aquí topa. Porque hasta acá ya no terminé de ver. Vir junto a la plaza significa visitar lo alto casi tres veces por semana. Es casi como si perteneciera a los de arriba. Se ven muy bonitos los escenarios. Tiene un arte muy bonito, ¿no? Tiene un arte muy cuidado este juego. El médico dijo que puedo volver a trabajar si no tos la sangre. ¡Joder, la verga! Lo estoy viendo, doctor, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Es la mala... Es la mala de que mi jefe también sea doctor. Ah, sí, al chile. No te estás desangrando, órale. A chambear, culo. La verdad es que no soy tan fuerte como parezco. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. No pareces tan fuerte. Gracias por restregármelo, ¿eh? No seas culo. Vivir en la ciudad no es fácil, pero prefiero sobrevivir aquí que morir afuera. Cada semana nos llegan noticias de más ciudades contaminadas. No cuenten conmigo para esa onda. Sí, respira, trabaja. Respejante ese culo. Ah, mira, es el que decía. Ah, no mames, habla este, güey. ¡Ah, de veras! Quieto ahí, ni un paso más. No me acercarías un paso más si fuera tú. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso el seguimiento te obstruye los ojos? No ves lo que soy. Soy el tipo de sujeto que lastima a todos los que toca. Eso no puede ser cierto. Puesto que aún no encontraste a la persona adecuada para mostrarle tu afecto. Yo podría... Podría darte una brasa... Nada digas mamadas, papi. Que eso te puede ayudar a abrirte. Sí que eres raro. Sigue mi consejo y déjame en paz. Verga. Bueno. Au. ¿Qué acabo de decirte? Siempre la misma historia. ¿Con el sentido del humor? Eric no puede ser tan filoso. Luego, ¿qué pasa? Terminas pinchándote igual. No digas que no te lo advertí. No me daré por vencido. No me daré por vencido. ¿Tener un abrazo cueste lo que cueste? Le agradezco mucho el esfuerzo, pero no estaba siendo metafórico. ¿Ves los pinchos, verdad? Los pinchos físicos. Pasé por cosas peores. Es tu funeral. ¡Ahora, ahora, puñeta! ¡Espérate! ¡Quítate! Ya me estoy incomodando. Nunca me detendré. No puedo dejarte así nomás. Estoy como pez en el agua. Confía en mí. Me puse melodramático. Perdona si me dejé llevar por la corriente un poco. Sigue con tu viaje. Olvida lo que pasó. Me chingué para nada. Por última vez, si es la operación, tijeretazos no va a funcionar. No, eso sonó horrible. Mamá. Tratan de engañar a Porgy y los tijeretazos siempre funcionan. Ayúdame. Lo siento, Isla, pero tu mamá tiene razón. Los cangrejos que tienen a Porgy no son de los que se pueden tijeretar. Sonó horrible, güey. ¡Ah, mira! Hay algo. Huevo. Ya nomás hay que saber cómo chingados llegó ahí, ¿no? Acá también hay otra cosa, güey. Ok. Ah, mira, por allá. No, de hecho, desde aquí creo que llego. Sí, mira. Un dólar de arena. Ah, y acá hay otro cristal. 21, mira. Mira, ya nos alcanza para hacer otra mejora. De hecho, sí, ahorita que me acordé. Nunca les conté esa historia porque sí les dije que me dio COVID una vez. Bueno, dos. Sí les dije, ¿no? Que sí le dije que aquí está mi jefe. No me dejará mentir. Le dije, oiga, la neta, sí ando bien de la chingada, pues. La primera vez especialmente que me dio COVID. Le dije, no, doctor, la neta, sí ando que me carga la chingada. Me dice, a mí me vale verga, póngase a jalar, culero. Y yo, no, doctor. Bueno, es cierto, güey, no es cierto. No es cierto. Nomás era por hacerla de pedo. Me dijiste que traes la tercera. Empeaste 15 días. O sea, fue para irme a vacaciones. ¡Era bestia! Me alcanza para subir un chingo, ¿eh? Vamos a subirle todo. ¡Jingue su madre! ¡226% de daño! Y todavía la mejora. ¡No mames! Vamos a soltar vergasos bien duros. ¡Súper madre! Ok. Ahí está. Va. ¿Qué hora es, güey? ¡25! ¡Jingue su madre! Vamos a echarnos otro capítulo. Hasta aquí vamos a dejar el de ahorita, banda. Este capítulo. Ya mejoramos un chingo las habilidades. Tenemos una carga más de vida. 5. Empezamos con 3 el juego. Ya tenemos 5. Está bastante bien. Mejoramos 3 niveles más de ataques. Si se fijan en la parte de abajo a la izquierda. Tenemos un uso extra de magia. Está bastante, bastante chingón. Y hay que ver qué tenemos en la parte superior izquierda en el mapa. Mira, tenemos varias cositas ahí que podemos encontrar. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este capítulo. Y yo creo que en el siguiente primero vemos qué tanto podemos encontrar ahí en esos... ¡Horaculero! Un pindejo. ¿Qué podemos encontrar en esos puntos del mapa? Y luego vamos a rompernos la madre en la arbolada, ¿va? Cuídense mucho, banda. Les mando un besote. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Gracias!